Música ¿Quieres una manzana? No, ahora no Venga, vamos, cuente una ¿Que no quiere una manzana? Venga, anda, tráemela Pero una más clarita Toma, anda Me la lavaría Toma Por fa, me la pelas Toma, manzana pelada Córtamela, si no me la puedo comer Toma, aquí tienes Milarrayas Venga ya, el pecado original es mentira Eso no se lo cree nadie Todo empezó cuando aquella serpiente Me trajo una manzana y dijo prueba Yo me llamaba Adán Seguramente tú te llamabas Eva Vivíamos de... Vivíamos de... Vivíamos de...